buenas tardes hoy estamos con el taller del peluso andando sensual ya como que ya no vamos a echar tanto relajo ustedes le creen eso pero bueno hoy estamos aquí en el taller del peluso sensual vamos a dar las clases de hoy saquen sus cuadernos amigos pero para los que nos han preguntado oye peluso ingeniero peluso yo quisiera ser doctor pero no soy doctor peluso doctor peluso cuánto es el máximo y cómo sé si mis tambores ya no sirven de mi chevy ejemplo aquí tengo los tambores chevy ya vamos a dejarnos de tonterías aquí tenemos a otra vez de nuevo al peluso al ingeniero peluso el alburero el cochino ya está devuelto otra vez pero bueno con una voz más sensual porque ustedes lo pidieron oigan y amigos me dicen oye peluso oye peluso cómo sé si mis tambores sirven o no y aquí vienen las indicaciones bien fácil es más difícil los discos pero se dan cuenta dice máximo diámetro aquí viene la leyenda máximo diámetro vamos a ponerle a la lucecita esta cosa a ver si está grabando aquí esta lucecita linterna ahí está máximo diámetro dice en pulgadas 7.913 pulgadas que equivalen a 20 a 201 milímetros que equivalen a 20 centímetros yo voy a agarrar y lo pueden hacer con una regla obvio que con el escalímetro no hago que tenga centímetros si se dan cuenta pero siempre el peluso teniendo problemas dificultades técnicas espérenme siempre no sé por qué siempre se me barre dificultades técnicas ahí está ya lo atoramos y si se dan cuenta ponemos el para que no nos engañe el mecánico que hay que cambiar tambores esto equivale los 201 que está ahí equivale a 20 centímetros y el 1 peluso déjalo no va a pelear por 1 pero si se dan cuenta aquí está el tambor lo estoy agarrando de una ceja y lo voy a correr aquí está donde está donde está los 20 aquí está se dan cuenta ahí están los 20 y comienzo a correr este y se dan cuenta este el 20 el 20 me está pegando me está pegando en la parte como lo estoy girando ahí se dan cuenta me está pegando apenas en la parte de la pared o sea el 20 o sea dicen oye peluso es que esta cosa tiene 20 el que tú tienes tiene 20 si mijo pero menos lo que voy a rectificar ahorita que si los mandar o si los volviera a utilizar los tengo que mandar a rectificar porque ya están rayados se dan cuenta están rayados ahí ya me darían menos el 20 y obvio que yo no voy a exponer al cliente con una pared delgada aquí una pared delgada a que se vaya a romper el tambor y se queda sin frenos que todavía tiene una tolerancia más porque van a decir oye peluso es que tiene una tolerancia más si mijo pero a mí no me gusta exponer a la gente porque puede haber demandas por eso y se dan cuenta en unas partes ya la pared aquí se dan cuenta en esta zona ya la pared se ve más delgada porque obvio que a veces suele más más duro en unas ocasiones y menos dure más ocasiones y es depende de donde agarre la barata y va a depender del material también de lo que la fundición de del tambor pero estamos hablando de tambores ahorita y en esa cuestión esos tambores se van al kilo estos dos tambores ya se van al kilo porque si tienen los 20 o sea están en los 20 si dan cuenta ahí está véanle véanle otra vez están en los 20 pero ya menos la rectificada van a quedar como en 19 y pues obvio que ya al cliente ya es un riesgo para el cliente se encuentra igual 20 aquí me marca 20 y ahí está y me van a decir oye peluso pero hay una herramienta especializada para medirle así yo los mido más rápido porque recuerden que en el taller del peluso andando no tenemos herramientas especializadas bueno si las tenemos pero no tan especializadas no voy a estar comprando herramienta para estar haciendo eso para estarlos midiendo si los puedo medir con un flexómetro pero bueno eso fue la transmisión del canal del peluso andando vamos a subiendo vídeos y dedito arriba suscríbete ya sabes suscríbete para que se enoje youtube de que les diga suscríbete pero nos vemos un saludo a la tía justa y felices navidades ya estamos casi por navidad y voy a estar molestando pero bueno ahí a todos y recuerden ahí andamos en busca de pochitas y y y